Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tecnología con Tetas, el podcast de la nueva cultura tecnológica, donde te estoy haciendo una serie de las nueve palancas tecnológicas de un negocio, desglosaditas una a una, como lo hacíamos antes y como lo hacemos en esta nueva era digital. La semana pasada hablamos de CRM sencillos, te conté que era un CRM, si no lo has oído te invito a volver atrás y escuchar los primeros tres minutos para ponerte al día con este nuevo capítulo. Hoy voy a hablar de CRM complejos, lo que yo le llamo CRM complejos, que quiere decir que de todos los datos de venta y de citas y de seguimiento, todas las personas que tienen acceso al sistema no ven la misma información. Si trabajas en el digital o has trabajado en equipos de ventas, entenderás que cada closer o cada vendedor tiene sus clientes y que no quieres que los vendedores se puedan robar los clientes o puedan ver cómo va el vecino o puedan ver cuántas citas tiene el compañero. Lo mismo con los closers, cada uno se centra en lo suyo y evitas que dos personas distintas llamen a un mismo cliente porque eso queda fatal. Así que cuando tenemos segmentación de datos, o sea, segmentación de quién puede ver esos datos, a esto yo le llamo CRM complejo. Y ya no es un CRM gratuito, facilón, sino que empieza a complicarse. ¿Por qué? Porque necesitas un jefe de closers o un jefe de ventas que gestione los accesos y que asigne a las personas. Con lo cual esto se complica a nivel técnico, a nivel de permisos, de quién tiene permisos y si el jefe se va, quién lo hace y si no está. Pero si en quien no está es un vendedor, pues se podría, ¿sabes? Es como autoasignar a los mejores clientes para tener mejores resultados. Así que ya es una estructura un poquito más compleja. Esto no pasa en empresas de uno, dos, tres personas. Pasa en empresas donde hay equipos de venta, equipos de más de tres personas. Puestos en este set, donde ya tengo un equipo de venta, sea un equipo tradicional, voy a llamarlo porque soy una pyme, o un equipo del digital con closers y setters, la elección de un CRM se complica. ¿Qué te recomiendo que busques? Así como en la semana pasada te decía que buscaras CRM gratuito y después eras el primero que te he visto, esta semana en la nueva era lo que te recomiendo es que empieces a definir el proceso de accesos. Y voy a explicarme. El proceso de la era anterior, hasta 2023, era exactamente igual que te conté la semana pasada. Es decir, un proceso de selección, un proceso de configuración, un proceso de carga de datos, un proceso de testing, que en este caso siempre hace un externo. Es muy raro cuando tienes equipo de ventas, salvo que el director de venta sea muy friki, este proceso lo hace una empresa externa. Sea la empresa del software, pues hemos comprado HubSpot y viene un partner oficial de HubSpot a poner el HubSpot. o sea una experta tipo mecánica digital que te acompaña en la selección y la puesta en marcha. En la era anterior siempre va a ser así y lo que va a pasar y lo que pasa en la mayoría de despliegues de CRMs complejos es que se paran en el proceso de venta. Yo recuerdo un momento muy duro de mi vida en un equipo que eran 10, no era un equipo de ventas, pero había mitad de ventas y mitad de gestión de proyectos porque era una empresa que para ellos CRM y proyectos era lo mismo. Y estuvimos literalmente 5 horas encerrados en una sala sin llegar a una conclusión, intentando definir los pasos que tenía su proceso de ventas. Por eso te digo que los proyectos se paran ahí y entonces hay dos opciones, tiras para adelante con lo que sea y queda mal puesto o te paras completamente el proyecto. ¿Qué te recomiendo hacer en Nueva Cultura Tecnológica donde en esta era no nos podemos permitir estar meses haciendo este proyecto? Es que las cosas se nos pasan y dentro de 5 meses voy a cambiar de proceso de ventas o voy a cambiar de idea o el mercado me va a obligar a vender de otra manera. Así que yo te recomiendo que antes de ir a contratar a un experto que te acompañe en la selección y la puesta en marcha, hagas tú ese ejercicio de proceso de ventas. Son dos ejercicios. Uno, ¿qué datos quieres en la ficha de un cliente? En un papel, o sea, si sois 3 o 4 o 5, os podéis juntar y hacerlo en papel. Papel y post-it funcionan muy bien. ¿Por qué? Porque yo hago un post-it pequeñito que dice nombre y lo pego. Y entonces el otro dice, no, pero el apellido tiene que ir separado. Vale, pues hacemos otro. Apellido. Vale, DNI. ¿Cómo va a ser el DNI? Bueno, que lo valide, que no lo valide, que sea obligatorio, que no sea obligatorio. Y entonces vas quitando y poniendo post-its de campus. Pues yo, cuando hacía presenciales, lo hago así. Porque hay que definir los datos que van en esa ficha de cliente, cuáles son obligatorios, cuáles son visibles para todos, cuáles son visibles solo para algunos. Y ya con esto estás cinco horas en Mernau. Y después hay que hacer el proceso de venta con cajitas. Cajita número uno. Primer contacto. ¿Qué pasa en primer contacto? Bueno, pues el primer contacto es la primera llamada. Vale. Y si alguien ha pedido la primera llamada y no se presenta, esto se queda ahí, creamos un nuevo estado, o que sea no presentado a la primera llamada. Entonces todo este debate es un debate súper interesante, muy útil para la empresa. Pero no tienes por qué estárselo pagando a un tercero. Lo puedes hacer tú internamente. Entonces cuando tengas esto definido, ahí vas a buscar a un externo. Le dices, quiero un CRM que me ayude a hacer este, este dibujito con postiguarros que tenemos. Esto es lo que queremos. Y ahí te van a acertar al 100% el tipo de CRM que necesitas poner. Así que si estás en situación de poner un CRM complejo o tu equipo está creciendo muchísimo y necesitas esa segmentación de accesos y de acceso a la información y estás buscando un sistema que te ayude, léete mi recomendación. Tu primera iteración debería centrarse en ficha de cliente y proceso de venta. Si ves que esto se te sale mucho de madre, tendrás que hacer una iteración con ficha de cliente y una iteración con proceso de venta, pero eso te retrasa seis meses. Con lo cual, si tienes la capacidad, ponte una en la agenda, hazla dos cosas y el trimestre que viene pones el CRM muchísimo más rápido que si empezarás hoy mismo con un proveedor externo y muchísimo más barato. Así que espero que te sirva esta recomendación de hoy para poner un CRM complejo el día que lo necesites si ya lo estás necesitando y nos oímos la semana que viene en un nuevo capítulo de Tecnología con Tetas, el podcast de la nueva cultura tecnológica donde te contan las cosas estas de la tecnología de manera fácil y divertida.